¡Hey! ¿Qué andamos, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Happy Place, el podcast que cambia de set. Yo soy Rob Balarcón. Y yo soy Timmy Cervera. Bienvenidos a una edición diferente. Esta vez estamos de vuelta en un lugar completamente distinto, familiar para algunos, completamente nuevo para otros. ¿Qué pasó? ¿De dónde les cayó tanto financiamiento de un día para otro? El chisme de eso, espérenlo próximamente en un podcast que todo el mundo conoce. Historias engarzadas. Es correcto. Historias engarzadas. Son Teo Azteca. Junto, ya no se va a poder con Silvia Pinal porque ya está al borde. Nunca estuvo así el Pinal, güey. Silvia Pinal está al borde. No, de aquí era Mujer Casos de la Vida Real. Pues se apellidaba Garza, ¿no? Por eso se llamaba así. No, estaba desengarzada. Había empezado. Búsquedas Place. No, chécatlo en Google Place porque no investigaron lo que están diciendo. No, Silvia Pinal tenía Mujer Casos de la Vida Real, güey. Salía leyendo y todo. Ahorita tiene, creo que en bolia o algo así, no estoy seguro. Ya está. Ay, no me sale, güey. Es que historias engarzadas. ¿Quién llevaba historias engarzadas? ¿Quién nacía? Era Nel Conde. ¿Quién nacía? Mónica Garza. Ah, ves, te digo, por eso eran engarzadas. Te estoy diciendo, güey. Entonces, ¿cómo se apellida Regil? ¿Mexicanos? ¿O dijeron? No estoy seguro, bro. No estoy seguro, bro. Amigo, ¿cómo te encuentras esta semana? ¿Cómo has estado en este... El caluroso estado blanco del país? La Ciudad Blanca, amigo, nos recibió un 16 de septiembre bastante poderoso, bastante fuerte. Ustedes están viendo esto dos semanas después de cuando debía de salir el episodio porque, bueno, ya saben, de repente uno dice, ay, quiero ser como la cotorriza. Ándale. Ah, bueno, pues el editor falla y todo. No, ahora sí, no, famosos. No, pues ni modo. Es correcto. No dijiste cómo. Güey, ya pasó el 16, ¿comiste pozole? Comí pozole, güey, hasta el... ¿Qué fue? ¿Qué fue el martes? ¿17? Martes fue 17. Hasta el 17, güey. Es que yo me fui... Ah, anécdota. Ahí te va, a ver. ¿Story time? ¿Story time? ¿Story time de día de qué? ¿Story time de cómo cagué mis vacaciones en un hotel mal elegido? No, güey, ¿por qué? No, güey. Vato, para toda la gente que está viendo esto, no vayan al Blue Bay Gran Esmeralda de la Riviera Maya. No, no vayan. Van a tomar la peor decisión de toda su vida. A las pruebas me remito y el que vaya, luego me hable, me dice, eh, Tim. Y si sí. Tenías razón, dice, pero ya estoy acá, ¿qué hago? Es tiempos compartidos. ¿Qué cagante es ser el güey de tiempos compartidos, no, güey? Oye, bro, me toca. Oye, bro, me toca. Oye, es que se lo presté a mi tío y no calculé bien mis días, güey. No sé si puedas ir dos días después o el siguiente mes, quizás. Podemos compartir si quieres. O sea, podemos estar, juntamos las familias, güey. Voy solo esta vez. Voy, juntamos las familias. Sí, güey, pero tú llevas con 15 personas, yo voy con mi mamá, güey. Solo, güey, yo, güey. Tenías despejarme, cabrón. Sí, 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 ya. Compartido. Despejándote. Güey, eh, vato. Te fuiste a la Riviera. Me fui a la Riviera Maya. Como todo buen yucateco, planeé mis vacaciones familiares para el Puente de Septiembre con mi familia. Ajá. Decidimos que era una magnífica idea después de hacerlo cuatro años seguidos y de que los tres anteriores también dijimos, no volvemos el 15 de septiembre. O sea, ya te había pasado. Todos los años que vamos terminamos diciendo, hay mucha gente, no volvemos el 15 de septiembre. Y ahí volvemos el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque Yucateco Promedio se va, solo piensa en la, o sea, si tú ves el mapa del Yucateco Promedio, solo existe Mérida, Progreso, Chelem, Chicxulub, San Benito para los ricos, Alacranes, la Riviera Maya. Entonces, el más lejos es la Riviera Maya, güey. Y dices, pues, voy a la Riviera Maya. Porque a nadie más se le va a ocurrir, porque dices, todos se van a ir a playa de Puerto Progreso. Exactamente. Nadie va a ir a la Riviera. No, güey, porque asumes que tú eres el único clase media que lo puede pagar. Claro. No, como que dices, güey, soy la única persona clase media que va a poder pagar a Riviera Maya. Aparte, es temporada alta. No va a ir a nadie, es temporada alta. Cuando la Riviera Maya ya, o sea, las agencias ya tienen modalidades de 36 pagos, cabrón. O sea, es como sacar un iPhone. Saco, termino de pagar mi casa, pero no he terminado de pagar el viaje que hice con tres familiares hace dos años, güey. Al Riffus. Aparte, a lo terrible. En Telchag. ¿Cómo vas? No, no puedo ir, todavía no debo. ¿Qué estás pagando, cabrón? ¿Qué dices? Vato, una, de verdad, una anécdota, una experiencia paupérrima, güey. ¿Qué te pasó? Estuvo muy mal. ¿Qué te pasó? Cuéntame. De entrada, yo no soy fanático de viajar en las van o en los camiones. Yo tampoco, bro. Soy compartir con la gente morena. Subirte en camiones. No es lo mío, güey. ¿Qué te pasa, güey? ¿Te andabas dando baño en pueblo o qué, cabrón? Cabrón. Ni que fuera diciembre, güey. Sí, ya pasaron las tiempos de misiones, bro. Y no repartir pinches regalos, güey. No, cálmate. No, güey. Pues, decidí irme en mi automóvil, ¿no? Me fui en mi automóvil. Y yo sí prefiero ir en van, fíjate. ¿Sí? Sí, claro, porque me mimo y ya manezco ya. La última vez que me mimí, que fue en mi carro, descansen, pasa un compa. Vato, no, a mí no me gusta porque siento que me mareo. Si no voy manejando yo, me mareo. Todos durmiendo en la van. El chofer manejando, tu mamá a un lado platicando con el chofer, tu novia prometida atrás dormida y tú. ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Está loco! ¡Está loco! No sé por qué, güey. Me mareo un chingo. De hecho, ir incluso de copiloto. ¿Cuántas veces no tengo que vayarnos en mi coche? Porque ir de copiloto me marean. No sabía que era por eso, de haber sabido, te voy a decir, güey, ¿sabes qué? Le acabo de poner, no, torque al carro. Le puse torque, no, al carro. Anda rebotando un chingo, cabrón. Y hay topes. Yo pensaba que era el tema de mis lentes y no. Ya me di cuenta que no, esta semana lo comprobé. ¡Mazca chicle! ¿De verdad? Dicen que los chicles te ecualizan. No te quitan lo mareado, pero te dan buen aliento, güey. Nunca lo vomites. Exactamente, no te va a apestar el hocico. No, lo que pasa es que te ecualiza. Es una forma de ecualizar tus oídos. Todos los ingenieros de audio ahí en el concierto de YouTube. Dice, bueno, no escucho. ¡Mazca chicle, güey! ¡Mazca, te dejé unos tridents allá! De ahí junto a su guitarra. Vato, ¿de qué artista sí te comerías el chicle bascado? Ah, no, pues de ninguno, güey. De un artista, mujer, de una mujer. No, tampoco, güey. Ay, ¿cómo crees, güey? No te pasa. A ver, ¿tú de quién, cabrón? Que me estás presionando mucho que yo tenga que comerme el chicle de alguien. Una persona, nada más lo te puedo decir, varias. Sidney Sweeney, Gal Gadot, Billie Eilish. ¿Quién es Gal Gadot? Ah, mujer maravilla. Billie Eilish, este, recientemente Ari Gameplay. Ahora hablamos de eso. Ahora, o sea, ¿es real siempre esto es real? Sí, sí, sí. ¿Por qué, güey? O sea, que te pasen el chicle. Ah, no, no, no dijiste que te pasen el chicle, cabrón. Dijiste mascar el chicle. Pues sí, o sea, te agarra. No, yo me imaginé el chicle ahí asentado, güey. Y que te digan, es de Billie Eilish. No, viene y te dice, guárdamelo, Timmy, pero en tu boca. Guárdamelo en tu boca. ¿Qué? Guárdamelo en tu premolar. Ah, cabrón. ¿Por qué? Es que así le gusta a Billie. En el premolar te lo guardas. En tu culo, güey. A ver, yo... No, bueno, así cambia la historia, güey. ¿De quién si lo harías? Eh, mierda. Es muy difícil. Es que aparte no escucho muchas artistas, güey. Como... No, 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 pero... En general, no músicos, ¿no? Bueno, a ver, voy a hacer la pregunta abierta. ¿Qué morra que este pasajerga de buena te chingas un chicle de ella? De la farándula que no conozcas para no traerte problemas. Como él no está comprometido. Ay, cállate, ¿cómo no? No, comprometido, no, cabrón. Con mi relación. No, madre. Ay, güey. Yo creo que sí me lo ven... Va a estar naca mi opinión. La chupito, güey. ¿Qué chupitos? Claudia Sheinbaum dice. Que Claudia Sheinbaum me lo pase y entre los dos mascamos mi prepucio roto dice. Señora presidenta Claudia Sheinbaum, mi prepucio queda a sus órdenes. A su disposición. Cuando usted lo desee, siempre y cuando podamos tener unas cuatro o cinco vequitas a mi nombre. En caso de que el país requiera, sepa usted que mi prepucio... Yo no fui, yo no hice servicio militar, pero mi prepucio está listo para debutar cuando usted quiera. En el momento que usted diga. Si tuvieras que calificar tu prepucio... O sea, si Claudia Sheinbaum te dice como, oye, vamos a pagar una beca para los prepucios mejores preparados. Del uno al diez que tan preparado está tu prepucio para hacer prepucio cortado. Como prepucio del bienestar. Ándale, ándale, sí. Prepucio del bienestar. Saca el banco de prepucio del bienestar. Ándale, ándale. Y te dice, solo califican prepucios del diez. Ajá. ¿Qué criterio evaluarías? ¿Color? Limpieza. Que súper, sí evaluas color. Que no esté percudido. Que no esté percudido. Que no haya marquita de cierre, quizás. Ni de mordida. Ni de mordida. Porque luego está como chicle. Ándale. Está mascoteado, Dan. Sí, pero ahí dice, prepucio. Ajá. O chicle. Me fui al pie de Blue Bay Gran Esmeralda. Llegué. Después de horas de viaje. Todo bien en el camino. Todo cool. Llego. Y, güey, pato, entré. Y dije, guau, no hay gente, güey. ¿De verdad? Dije, neta, no hay gente. ¿Qué pedo? Me esperaba que hubiera un chico. Porque aparte era como la primera opción en todas las agencias. ¿Y a qué hora llegaste? Como a las dos y media. Tres de la tarde aproximadamente. Ok, llegaste temprano. Ajá. Llegué a la hora en la que entregan las habitaciones. Sí, porque no hiciste la de llegar antes. No, no, no. No, mis papás sí. Mis papás se fueron desde las seis de la mañana. Ah, es que te fuiste separado aparte. No, me fui con mi prometida. No, separado no. No, o sea, te fuiste todavía comprometido. Sí, claro. Regresaste separado. Es correcto. Bueno, entonces llegaron tus papás como a las... Ellos llegaron súper temprano. Y ellos no te dijeron nada como, hey, cuidado. No, no. La verdad es que también cuando estoy manejando intento no checar mi teléfono en cartera. Entonces como que no voy muy pendiente. Llegamos, todo cool. Dije, no hay gente, chacón. Recibieron las maletas. Me dijeron, acomoda ahí el coche. Va, lo acomodé. Subimos y nos dijeron como, hey, check out, debe ser en el salón tres. Desde ahí yo dije, nah, este pedo ya valió verga. Desde que te digan que es en un salón y no en el lobby, ya hay un pedo gigantesco. Porque eso quiere decir que no lograron acomodar a toda la gente en un lobby. Y no quieren que la gente haga ruido en el lobby. No quieren, güey, vato. No, no quieren que los extranjeros vean tanta gente en un lobby. Ah, sí, 100% lo hacen por eso, eh. 100% lo hacen por eso. Totalmente, no me quedan dudas. Después de esta experiencia no me quedan dudas. Llegamos y, güey, esa madre parecía, güey, puta... Entrega de beca del bienestar. Vato. Boda. Boda de Ishmaquil, güey. De la feria, de la feria. De la verga, güey. Hacía boda de la feria que estaban regalándose el registro civil y... Hermano, era un chingo de gente en un salón con una cola inmensa. Oye, pero eran todos de la misma colonia. Todos éramos de los héroes, güey. Todos eran de la misma colonia. Estaba mi vecino allá. Le dije, no, que ibas a cuidar mi casa. Sí, me regalaron el viaje. Para quienes viven en otras partes de la república, los héroes es un como distrito en... De gente pobre. No, 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 de los juegos del hambre. De los juegos del hambre, de hecho. Como en el distrito de los juegos del hambre. Ay, güey. Y antes, hey, gran advertencia. Antes de que empiecen con sus mamás. Ay, ¿por qué los volvieron a poner aquí? ¿Por qué los volvieron a poner a los Happys aquí? Fernando, bájalo. ¿Qué hacen los Happys aquí? ¿Tú? Tú y... Eh, la que pasó otra vez. ¿Quién es? Esto es... Pela la verga. A nosotros nos sonó el teléfono. RING. ¿Aló? Era el presidente. Vamos a caerle. Hay cables. Hay más... Hay televisiones. Así que... Hay baño propio. De aquí... Para allá. Solo eso quería decir. Continuamos con la historia. Continúa. Güey. Llegamos, cabrón. Había un chico de gente. Parecía gallinero esa madre. Ya, ya. Solo habían tres personas que estaban dispuestas a hacer el check-in. Así que hicimos una cola más de hora y media. Ah, me pidieron una foto. Saludos a la persona que se acercó a pedirme una foto. ¿Cómo se llama? No sé. No, no le pregunté. Morenito también. Bueno, el caso, güey, es que ya estábamos ahí y pasea por fin al check-in y en ese momento llega mi mamá y le dice a un amigo con el que fuimos de que, oye, reporta que tu cuarto no tiene aire acondicionado. De una vez, o sea, que estás en la fila, dije, na, mami, si el de él no tiene, güey, seguro que los demás están iguales. Lo reporta. ¿Cómo se llama? Y le dije a mi amigo, güey, si te dicen que no, de que no, no lo ves aquí, dile, yo no voy a mover de aquí hasta que me lo arregles, porque yo ya hice una cola de una hora y media como para que me digas, no es aquí, no, me vale verga. Me lo arreglas y si no, no me voy. Sí, sí, puta, no es llamada por teléfono, güey. Déjame te localizo con otro. Llega mi amigo y dice, oye, no sirve mi aire. Si es en el lobby. Ah, ok, gracias. Sí, güey. El caso es que... Es que cuando le das la chamba al más introvertido, no va... ¿Cuál introvertido? Ni es introvertido. Tú no eres pendejo, güey. Ay, te quiero, amigo, porque sé que ves todos los episodios. Yo también. Bueno. También morenito también, ¿no? No, al contrario. Muy güero. Ya, ya. Continúa, continúa. El caso es que, vato, llego a mi cuarto. Mi cuarto era un pinche horno. Dije, maybe porque no he prendido el aire acondicionado. Estaba apagado. Lo prendí. Empecé a esperar a que empiece a jalar. Y nunca salió frío, güey. Y dije, vámonos a la piscina. Tampoco funcionaba tu aire acondicionado. Vámonos a la piscina y cuando regresemos ya debe funcionar. Me voy a la piscina. Meto un par de tragos. Regreso. Y el pinche aire no servía. Entonces, decidido, a las 7 de la noche, digo, voy a tomar mis armas. Digo, bueno, como me enseñó mi querido padre de la patria, don Miguel Ávila Costilla, me voy a levantar en armas y me van a pelar la verga. Esa india aguanta. Es correcto. Aquí voy a meter mi verga en una mula. Eso dije, en una mula. Como dijo Benito Juárez. ¿Qué dijo Benito Juárez, amigo? Pásame eso porque no alcanzo. No llego, no llego. Pásame eso, no llego. Pásame el coro flay. Es que alguien lo puse arriba del refri. Güey, cabrón. Dije, no hay pedo. Va. Agarré mis cositas, me cambié, me fui al lobby. Llego y hasta mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, todos estaban ahí. Sin ponernos de acuerdo. En otra boda que fueron de ahí que estaban viendo. En otro hotel. No, güey. De nadie de ellos servía el aire acondicionado. Ninguno, güey. Y además de nosotros, habían como 30 personas más de 30 cuartos diferentes que estaban reportando lo mismo, güey. Claro, claro, claro. Es que no. Se pone una morra ahí enfrente, güey, y la solución. Dice, voy a preguntar adentro. Y se mete como a una cabinita a hablar con el director. Sale y nos dice, hey, 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 hey. Cálmense. A la verga. Ya lo solucionamos. ¡Jo! ¡Jo! A ver, indios, los hijos. A ver, mexicanos. Ya salió Miguel Hidalgo. Aguanten. Ya empezó el show, dice. Vato, y nos dice, ya platicé con el gerente y la solución que tenemos es la siguiente. Y empieza a hablar de fábula, ¿no? Entonces, güey. ¿Sale un güey con una mandolina? Apaciguadse. Aquellos que os queréis que dar favor de hacer una fila a la brevedad. Los que tenéis el mini split en 24 y los que tenéis el mini split apagado. Háganme el favor de formarse en esta fila de a uno por uno y los iremos despachando. Plim, 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 plim. Y les dijo. Un güey en pañal. Vato. Y nos dice, hay una solución. Tenemos algunas habitaciones que están funcionando a 26 grados. Mete a tu puta madre ahí. Mete a tu puta madre y a la del gerente. A las dos las meten ahí y que se calienten juntas. Todos, güey, todos en el lobby sudando y se atreva a decir eso, güey. Y todos, no, no mames, como que 26 grados y en mi pinche casa tengo el mini split a 26 grados. Le dije, eh. Le dijimos de que no, o sea, no es una solución. Que no queremos el aire a 26. Te estoy pagando por todo el viaje. O sea, en nuestro caso éramos, en nuestro caso, güey, eran 16 personas. Si no estoy mal. ¿Y cuántas habitaciones? De las que no servían eran 4 o 5. El caso es que. Que pasa muy seguido, ¿no? O sea, ya pasa demasiado seguido. Nunca había pasado, güey. O sea, a mí me pasó en otro hotel similar. Mismo nombre. Algo así como de Ocean Moon. Ah, sí, sí, sí. Blue Love. Ajá, sí, que tienen las mismas. Vato, vato, vato. Sábana amarilla. Cucaracha en el baño. No servía el aire acondicionado. Y la comida parece que la hicieron los batitos con Down que tienen un programa en TikTok, güey. Ya. Y ellos cocinan muchísimo mejor, ¿eh? Ya. Cocinan muchísimo mejor. Y con todo respeto, ¿eh? O sea, con todo respeto. Pues no hay pedo, güey. Vamos a esperar a ver qué pedo. Le dijimos, esto no es una solución. No va a seguir siendo una solución. Y le entró como que la mandaron a la verga otra vez. Y entró a hablar otra vez. Salió y nos dijo, Ey, ya tengo otra solución. Y dijimos, venga, ya. Por fin hay una solución. Ya funciona. A todas las personas involucradas que no estén dispuestas a cambiar de cuarto, güey, yo me esperaba así. Sweet, 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 sweet. Las vamos a reubicar de hotel al paradiso. Hard rock. Hard rock. Les podemos hacer la devolución íntegra de su dinero sin cobrarles el día de hoy. Y todos, no mames, yo vengo de República Dominicana. Yo vengo, güey. Vengo de Guatemala, de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche. Yo sí soy de acá de la Riviera, pero también no mames. Tú trabajas aquí. Ah, perdón, es que vi que todos estaban quejando. Dije, somos paisanos todos, estamos chambeando. Y toda la experiencia estuvo así. Toda la experiencia fue así. Al final todos se agarraron a vergazos. Salió el director, no sé qué era de ahí, güey. Un brasileño, le mentaron a su madre. Le dijeron, neta. Danza Kuduro, la tuya, dice. Danza Kuduro, Ronaldinho, Vinny Jr. Picaña. Sopa de Macaco. New York. Tomahawk. Rancho de Picaña. Rancho de Picaña. Pampas. Ven brasileño. Yoga, bonito, Nike, Ronaldinho. Al final nos terminaron reubicando en una suite compartida, compactando algunas selecciones. Pero con otras cinco familias que no conocían, ¿no? Que no conocíamos. Así de compartida. De hecho, un saludo a Doña Justina, que vive ahí en Chuburna. Que, ah, cómo se pedorrea a su marido, dice. No, pero qué rico coge también. Yo sí creo que puedes dar propina, sobre todo cuando estás en la piscina y necesitas un meserito, una mesera que al final te está apoyando con eso. Ahí das tu propina. Si de repente, güey, en la cena fueron muy complacientes contigo, puedes dar tu propina, güey. Ya sabes, después de que te la termine de mamarla del lobby, también dices, bueno, pues ahí. Oye, a ver, lugares ridículos en donde te piden propina. Lugares ridículos donde te piden propina. Yo tengo uno, yo tengo uno. A ver. Pero, a ver, para mí se me hace bastante ridículo que ya te pidan propina en el Cinepolis VIP. Ah, ¿te piden propina? Ya te piden propina en el Cinepolis VIP. A ver, ¿te piden, te exigen o te preguntan? No, no, no. ¿Desea agregar propina? ¿Desea agregar propina? ¿Por qué? Si por eso estoy pagando el extra del VIP. Entiendo, entiendo que es la chamba. Ya hablamos de la propina en algún momento, pero a mí se me hace ridículo. ¿Y das? ¿No das? Exactamente que no. ¿No das? No doy. Yo, la gente, sí, luego me siento presionado cuando me preguntan, güey. Es que sí te sientes mal, porque te quedan viendo así como de... No, y te apendejas, güey, porque tu cuenta en el VIP son 800 varos de comida. Y dices, sí, al 10%. Son casi 100 varos más que te metiste ahí a la verga por un cabrón que solo se hincó. Se te atravesó a media película, güey. Te cagó el pedazo que querías ver de la película. Se hincó. O sea, sí, se hincó. Abrió el platito que... ¿Sabes? Que sirvió para un carajo ese platito. Va a estar frío. Todas maneras viene fría la baguette. Sí, güey. Y te va a confundir todo lo que te dio. Y al final te va a poner, ¿qué es caso? Y como no la trajo, la va a tener que ir a buscar. Y va a venir a los 10 minutos más tarde. Es correcto. Y le das 80 varos, cabrón. No, no, no. O sea, a mí se me hace muy ridículo que te pidan en el VIP propina porque ya estoy pagando extra por el VIP. Ese complejo de cine y luego me digan, oye, ¿sabes qué? ¿Das propina? Entiendo que todos estamos buscando allá el extrito y lo que tú quieras, pero oye, yo fui en quincena, güey. Dame chance. Estoy aprovechando nada más para venir al cine a tener mi extrito y listo, güey. Listo. O sea, sí son de esos lugares donde digo, no creo que deba haber propina. Yo creo que... Yo no lo había analizado de esa manera. O sea, como que el hecho de pagar el VIP yo no lo pensaba por el servicio de comida. Sino más por las instalaciones. No, es que es parte de él, güey. A ver, no te encabrones, cabrón. Te llevan tu comida a tu lugar. En el normal no lo hacen, al menos que le hayan cagado. Te dicen, bueno, no se preocupe, joven, ahorita te lo llevan a su lugar. Ah, nunca me ha pasado tampoco. A mí sí me ha pasado. Sí, porque te voy a decir algo. Voy muy frecuentemente al cine. Vas un vergo al cine. Entonces ya el margen de error ya es más grande. Entonces una de las ventajas de ir mucho es que de repente ya te empieza a topar el gerente, la persona que trabaja allá. ¿Te empieza a tocar? A topar, a topar. Ah, no, ojalá Dios. No, digo no. Entonces una de las veces sí fui y media hora y no salía mi baguette y mis espiropapas. Media hora no salía mi baguette, la pedía ya en el coffee table, ya en la madre. Coffee table, dice la madre. ¿Y qué les dijiste? Oye, ya va a empezar mi película, no sé qué. Y ya me vio la gerente y le digo, ¿qué pasó, madre? Y ya me dijo, porfa, por favor, llévaselo a su lugar. No sé qué, al rato. Y ahí me lo llevo. Me he de haber tragado ahí unos pelos de culo, pero me llevaron con mi baguette. Está complicado reclamar. Ese es el problema. Ya da miedo. A ver, ¿cuándo fue la última vez que reclamaste en un restaurante? Que recuerdes por qué haya sido. O algún reclamo fuerte. El de la Riviera Maya. No, 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 pero restaurante en restaurante. Es que no, no siento que últimamente me haya pasado algún restaurante, güey. No, pero así de la vida, güey, de la vida. Es que no me acuerdo, güey. Me lleva la mierda. Este cabrón que dice. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. No me acuerdo, güey. Muchas gracias a los que nos estuvieron en el en vivo también. No, no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Y eso que soy una persona que al menos pide justicia. Ahora te voy a decir, ayer me iba a quejar. ¿Dart Devil? ¿Dart Devil? Sí, yo. Ayer me iba a quejar, güey, en Tancas. Cabrón, pedí una pinche ensalada a César, güey. 190. Tancas es un lugar que es como... Mikes. Ya cerró, ya cerró. No, Mikes no, sigue abierto. Claro que cerró. Sigue abierto. ¿Ya no veo el tiburón allá? Ya no está ahí. Ah, qué. Que los restaurantes no se pueden mover. Ah, bueno. Me cae re mal el dueño, la verdad. ¿De Mikes? Sí, güey. Ah, sí, sí, sí. Fue groserísimo, la verdad. Sí, sí, me acuerdo. Es que chinga su madre. Pedí una ensalada a César, güey, y me mandaron la lechuga más amarilla que tuvieron, con queso, aderezo César, y dos pollitos, güey. Bueno, sí, pollitos sí me tiraron bastante. 190 baros, mamón. Para eso, güey, a pinche Superman, compro yo suelto la lechuga y te pido los tenders, güey. También tú, mamón pidiendo ensalada. No, yo, mi prometida. Ah, bueno. Y lo iba a reclamar, pero la probamos y sí estaba buena. Ah, bueno. Lo reclamamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú reclamaste algo en un restaurante? Yo me acuerdo un reclamó. ¿Por qué tan de la verga te pusiste? Porque aparte, digo, para los happy's que no lo saben, sí considero que el señor Robo Largón es una persona... Perdón, amigo. No sé cuál es la palabra. No sé cuál es la palabra, eso voy a decir. Sí creo que como persona que paga un servicio, tiene derecho a exigir, pero sí creo que también es una persona que exige bastante por su servicio. Sí, claro. A ver, es que a mí, mi lema es no me lo están regalando. Si me lo están regalando, no voy a decir nada. Pero nunca he sido grosero. O sea, la verdad es que nunca he sido grosero. No, no, no. Claro. Y no me refería a eso. Si no me refería a que creo que las personas promedio en cuanto a los servicios, no solemos como reclamar las cosas. Como que decimos, ah, o sea, como que esto lo puedo pasar. Tengo uno muy presente porque hasta me paré. O sea, sí hice la anacada. ¡Ay, cabrón, te paraste! O sea, me paré de que así al grosero. O sea, lo encaraste. Lo encaré. Ok. Pero no fue por algo de comida, fue porque le contestó fue a mi abuelo, güey. Pinche proxeneta. Le dijo, ahorita no tenemos de eso. ¿Cómo no vas a tener? Le dije. Pues, ¿para qué lo traes en el menú? ¿Eres pendejo o qué? No, no, no. Sí me paré. Le contestó feo. Le contestó feo a mi abuelo. ¿Qué le dijo? ¿Sí te dijo eso? No, no, no. No me acuerdo qué le dijo, pero sí me acuerdo que fue porque le contestó feo. O sea, me levanté y sí le dije como, oye, padrino. ¿Qué te pasa? No, pero no me hable así, señor. ¿Te estoy hablando feo? Dímelo. ¿Te estoy hablando feo? Si no, porque yo sepa qué pedo. Y ya. ¿En dónde fue? En un restaurante de cadena. De cadena. De cadena. Sí, sí, sí. Ya. Sí, sí. Bling, bling se llama. De cadena de reza. Ahora, yo sí estoy en contra de toda la gente que brinda un servicio y es una mierda brindando ese servicio, güey. O sea, que se nota a lejos. ¿No nos pasó ahorita en un oxo, güey? ¿No sentiste que el güey que nos estaba atendiendo? Ah, no me fijé, güey. La neta, no me fijé. Vato, vato. Tú sí lo ves, te diste cuenta. Cabrón, las papas me van a llegar hechas a serrín, güey. Las agarras. Entonces, aviértame unas papas que no estén abiertas, por favor, Padre. Todas están abiertas. ¿Cuáles papas? Bueno, las agarra y... Y luego... Y luego dice... Pasa una cosa y no pasa otra. Lo vuelve a pasar así, tú dices, cabrón, nada. Y me dice, número de teléfono. No, dice, puntos. Y yo todavía quise hacer mi chistecito. Y yo van... Así me dice yo. Público difícil. Ajá. Público difícil. Sí, o sea, entiendes que ya llevan como 16 horas ahí. Y que probablemente dobló tuve. Cabrón, cabrón. Pero yo siempre tengo algo con eso, güey. Yo siempre te hablo con eso, güey. O sea, cuando me dicen... Yo sé, y muchas veces cuando me toca decirle a una persona que está haciendo mal su trabajo o está haciendo grosera, que sí me tomo el tiempo de decirle, oye, ¿no tienes por qué ser así? Estás haciendo mal tu trabajo y estás haciendo grosera. Eso se lo digo. No. Y me dicen, es que no sabes. ¿Qué tal que tuve un mal día? Me vale verga. Me vale verga. Yo tengo malos días en el trabajo también y no voy con mis clientes y los trato como mierda, güey. La neta. O no, güey. Y o sea, y lo digo como persona trabajadora que ha trabajado en unos chingos lugares también. Mato, mi trabajo siempre ha sido servicio al cliente, güey. Y jamás he sido de la verga con un cliente. Y me he visto situaciones horribles, güey. Y nunca he sido de la verga con un cliente. Entonces, me perdonas, pero señorita, señor, señores, lo que quieras. No tienes derecho a tratar... ¿No te gusta tu trabajo? Renuncia. Que está bien chistoso como el inclusivo de muchos señor son señores. Señores. Sí, señores. Ahí están los señores. Ah, está haciendo... Y los señores. A mí no me lo es así. Juan Guarnizo y Ari Gameplays anuncian que finalizaron su relación. El hombre de la cama más firme y poderosa de todo el streamnet. El señor Juan Guarnizo. Y Ari Gameplays. Máximo respeto. El señor Juan Guarnizo, múltiple funado en internet. La banda, la banda, sí. Papeado por los impapeables y por toda la gente del internet también, que en múltiples ocasiones hizo referencias a personas que se comportaban como su ex esposa se comportaba también. Ay, padrino. Está papeadísimo y funadísimo por todos lados, güey. Bien dicen que el pez por la boca muere. No queremos hacer este programa de chismes, pero creo que sí es algo fuerte, ¿no? De todo lo americano. De OnlyFans, dices. Jamás tuvo. Jamás tuvo. Puro prip. Puro prip. Claro, jamás tuvo. Jamás tuvo. Güey, que... Sí, yo creo que al final es como polémico o es como que toda la gente se entera, porque al final son de estas parejas que la chaviza ubica, güey. Claro, claro. ¿No? Como que la chaviza ubica a Gemita y Gref. Claro, que también ya no están. Y que luego fueron Gemita y Auronplay. Y Gemita le fue infiel. A los dos. A Auronplay. A los dos, cabrón. Padrín, está fuerte, ¿no? Está fuerte. Si eso le pasa a ellos, que casen en Andorra, en España, y uno que no tiene casa propia. Y uno que le prestan estudio. Dices, oye, ¿quieres colaborar? Sí, por favor, aunque sea mil vistas que yo tenga. Lo que sea que caiga, está mejor que los 150. Vato, el día de ayer, el señor Juan Guarnizo anunció a través de su stream que su relación con la señorita Ari Gameplays ha terminado. A Ariadna, Ariadna, Ariadna. No dio muchos detalles sobre por qué. No tendría por qué hacerlo. De hecho, habló sobre el tema de que platicaron sobre hacer un stream juntos. Decidieron no hacerlo porque es un momento que no quieren tener guardado en su memoria. Claro, en recuerdos y así. Que no quieren que exista en el internet. Sí, sí, sí. También tuvo la amabilidad de comentar que terminaron de una buena manera. Sí. Que no hubieron problemas de por medio, que él quiere mucho a su familia. Y mencionó a su ex cuñada, quien es la... Amablitz. Amablitz, quien es la directora, dueña, presidenta... Una de las presidentas... De aniquiladores en la Kingsley. Aniquiladoras. Y mencionó que no se le va a revocar de su puesto, que todo continúa bien. Que no la metió por ser su cuñada, la metió porque es muy buena. Y pues pidió respeto en este momento en el que están pasando ambos. Ari salió también a declarar lo mismo. Señor Roberto Oregón, ¿qué opina de esta ruptura del internet? Muy esperada, yo creo. Sí, yo no, no, cero esperada, ¿no? No, muy esperada y muy sonada desde hace mucho tiempo, güey. A su magia, yo cero esperada. Pero siempre resultó ser como fake new. Yo siempre lo vi con mucho chisme. Más que esperada del divorcio, yo siempre vi el... Ari le fue infiel con Grefg. Eh, no sé qué, él le fue infiel con no sé qué. Y Juan es como, Juan se compró otro Spider-Man de dos metros. Ándale. Se cambió los lentes. Se cambió los... Ya no lo patrocina, verán Frank. Ya tiene dos camas, o sea... Que siempre sí duermen separados, pero es porque Juan tiene alergia. Oye, que... Juan Juan se volvió a amenazar otra vez con luz eléctrica y agua a sus viewers. Es que yo sí tengo agua en mi casa e internet. Mira nada más cómo corre mi internet. Mira cómo va, ahí está el de Vegas, cómo se está viendo aquí rápido. ¿De dónde es ese güey de Colombia? Es que es como colombiano. ¿Colombiano? ¿Es de Colombia, sí? Sí, mi natal Colombia. Ah, ¿de ahí eres? Sí. ¿Sí? Sí, hoy este semana soy de Colombia. ¿Ese semana? Sí, soy de Colombia. Mira, pregúntame algo de Colombia. ¿Cómo es Colombia? Maluma Baby. Ah, sí, eres de Colombia. Soy de Colombia. Sí, es de Colombia. Sí. Güey, pues yo siento que al final... Nada va a pasar. En el mundo, espacio-tiempo, nada se va a modificar. ¿Y esto en qué le afecta a los mexicanos? Totalmente, nos vale verguísima, güey. Simplemente es una gran noticia porque... Estamos construyendo una casona. A mí sí me intriga saber quién sé que va a quedar con la casa. Ay, pues solamente Ari, güey. Ay, no sé. No, güey, no mames. ¿Quién del mundo gana mamás? ¿Cuándo? Ari. ¿Quién crees que gana el más del mundo? Ari. ¿Pero cuándo vendía contenido? ¿Cuándo? Vato, hasta el día de hoy. O sea, claro que sí. Claro que sí, sí. Mira, te lo dice un niño que consume eso. O sea, que consume videojuegos. Güey, totalmente. O sea, en su momento, cuando hablaron sobre comprar el terreno, la casa, todo eso, era muy claro y todo el mundo sabía que ese dinero venía de Ari Gameplays. Es claro que la mayoría de las cosas son de Ari Gameplays. Eso, sin dejar de lado que no sé cuál sea la situación. Bueno, supongo que ya después de casarse, pero la situación en el país debe ser mucho más favorable para Ari. Sí, por ser mexicana. Claro, güey. Pues a lo mejor ir a parte, pero si los extranjeros sí pueden tener como propiedades acá y todo eso, güey. Sí, sí, solo no sé qué tanto te convenga. O sea, no sé cuáles son el tipo de leyes que hay. Pues por lo que veo aquí en Yucatán y que todos los extranjeros tienen sus casas y Airbnbs, les voy a favorecer un chingo, güey. Bueno, pero es que Yucatán es independiente, bro. Ah, humano y generoso. Dos veces trató de independizar Yucatán, si no estoy mal. Sí, dos. Una lo lograron. La primera se dieron cuenta que no se podían separar completamente porque eso ya lo había hecho la pangea en algún momento. Y la segunda. ¿Y dónde está la pangea? Ahí está. ¿Y dónde está Yucatán? Cancelado. Aquí estamos. Aquí está. Seguimos firmes. Pues güey, justo ahorita. Un mensaje, amigo. Espera, un mensaje para Juan Guarnizo. Tú uno para Juan y yo uno para Ari. O al revés. ¿Cómo prefieres? No, no, está bien. Me parece perfecto. Muy bien. Tú, por favor. Juan, amigo, no te preocupes. Creo que la vida sigue. El amor continúa. Date el chance de conocer a más personas. Pero sobre todo, de reivindicarte con tus seguidores, fortalecer los vínculos que te estaban a tus amigos y a la gente que te empezó a seguir desde un principio. Recuerda, recuerda que mujeres, lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Y arriba Colombia. Mi querida, mi querida Ari, yo sé que en esos momentos de austeridad estás pasando por un momento duro, difícil, la verdad, duro. La soledad no acaricia, no pasa en vano. Para eso tengo un amigo, se llama Roba Alarcón. 99, 94, 33, 22, 48. Cuando gustes, no le llames. No le llames. FaceTime, FaceTime. FaceTime, hijo de la chingada. No, pues la neta, máximo respeto para ambos. Esperemos que pronto se recuperen. Pronta recuperación. De esta bonita... No, no, no. No, no, no. De esta bonita relación que concluyo, se recuperen pronto. Pero bueno, amigo, ¿qué más trae esta semana? Oye, ¿has escuchado la teoría de las cajitas? No, güey, ¿qué es la teoría de las cajitas? Tres cajitas en las que los hombres supuestamente categorizamos a las mujeres. Ah, cabrón. Esta teoría la vi en TikTok, lo hizo una morra y lo explicó de una forma bastante padre y me gustó. Ok. Se dice que los hombres tenemos tres cajas diferentes. En una caja está la morra que quieres que sea tu novia. Esa se decide en cuanto la ves. Tú ves a una morra y ya sabes enseguida como vato a esta niña, maldicho, la quiero bien. Ok. Quiero que sea mi novia. Tienes la otra caja que en esa otra cajita es la más, pienso, más fácil de accesar. Las morras o la morra que quiero para algo divertido, para un ratillo. Esa normalmente, quienes ya están ahí, es difícil que salten a la otra caja. Ok. Difícil, pero no imposible. Difícil. Es muy complicado, al menos. Es un palillo. Exactamente. Tal cual, es un palillo en una cajilla. Ok, increíble. Y la tercera caja es la morra que solo quieres como amiga. Que es así, o sea, es pienso, más fácil que pase a la primera, pero no necesariamente forma parte de la segunda. Ok, ok. ¿Puede brincarse la segunda caja y pasar el día a cambio de ser la novia? Pienso que sí. Ok, interesante. ¿Qué opinas de esta teoría? Bueno, yo creo que los hombres lo clasificamos mucho más sencillo, güey. Sí, lo doy. Aguanta. Está gorda, pero sí me la cojo. Cabrón. Está haciendo... Desde hace rato está acá bailando. Güey, los hombres la clasifican en... Todos estamos llevando una, güey. ¿Tú qué pedo? Ya la viste. Ahí te está viendo desde hace rato. ¿Tienes alguna de las mejores opciones? Ahí te está... Vato, es eso. O llegas y te duermes. Y todos los demás. Mira, todos ya traemos. Mira. Isaac ya va a regresar con su ex. ¡Ah, no! Mau está diciendo hoy no fío, mañana sí. Mira, ¿qué vas a querer? No, no es cierto. Creo que opino. Creo que opino. Creo que opino. No, opino que... A mí se me hacen algo ciertas tijeras. Tiene lógica, güey. Pero yo nunca la había pensado como una caja. ¿Cómo lo pensabas? No, o sea, nada más así como categorías. Sí. O sea, sí creo que los hombres lo vemos de esa manera. O sea, siendo muy sincero. Unos más descarados que otros. O unos con unos matices más entre una caja y otra caja. O sea, grises, ¿no? Yo no siento que realmente todos los hombres piensen en... Veo a una morra y esa es la morra que sí quiero que sea mi novia. ¿Pero a ti te pasó con tu promedio? Sí. Es que yo considero que soy una persona que no las clasificaba. O sea, es que pienso que lo hacemos sin querer, queriendo. Pero si te pones a analizar ya las pláticas como tal, pienso que las pláticas ya sale. Es que a eso voy. Siento que mientras más funable sea tu amigo, más fácil es entender esa diferencia. Sí. Y sí creo que tengo muchos amigos, incluso en la actualidad, solteros, que sí me dicen, güey, es que sí está guapo, pero la neta... Un par que ya están comprometidos también. Solo la quiero para un rato. Sí. O de que, güey, esa morra sí quiere conmigo. Pero es viceversa. Yo siento que esta teoría funciona... No lo sé. De ambos lados. No, la verdad es que no tengo muchas amigas para platicarlo. Entonces, nunca he tenido la oportunidad de preguntarle a una mujer. Pero sí estoy de acuerdo con que los hombres creo que sí lo ven en su mayoría de esa manera, güey. Ahora, perdón. Yo siento que, a diferencia de lo que tú piensas, la que está en el cajón de la amiga nunca brinca a la uno, pero sí puede brincar a la dos. Porque al hombre le vale verga romper la amistad, güey. ¿Crees? Totalmente. Un hombre caliente, güey, la amistad... Para el hombre, güey, las cosas funcionan como plastilina. Se rompen y se vuelven a pegar. Y ya está. Y las mujeres, no, güey. Siento que las mujeres... Es que no... Es que estamos calientes ahorita y estaría chido. Pero es que la amistad... Y el hombre es como... No hay pedo, cogemos y al rato salimos todo bien. Sí, no pasa nada. Exacto, güey. Por eso creo que es más fácil que brinquen de la tres a la dos que de la tres a la uno, güey. Entonces, ¿crees que las amistades mujeres de los hombres no son amistades reales? No, sí creo que hay amistades reales de mujeres y hombres, güey. Pero aún así se te antoja. ¿Cómo? O sea, aún así te puede antojar. Es una amistad real, pero sí hay chance... Es que yo creo que hay de amistades a amistades, güey. O de que tanto evolucionen esas amistades. Sí, de que si se te antoja, no se te antoja. Yo conozco muchas personas, güey, que realmente generaron una confianza tan grande en su amistad que en algún punto sí dijeron como... Oye, güey, pues la verdad los dos somos personas atractivas y ahorita no tenemos con quién y pues chinga su madre. Y somos cuates y ya está, güey. Y genuino, ¿eh? Conozco personas así. Pero eso no quiere decir que cuando se conocieron se antojaban y no se... No, simplemente se conocieron, fueron amigos, todo cool. ¿Los hombres pueden tener amigas? Sí. ¿Aún están en una relación? Sí, totalmente, güey. Es que las personas pueden tener amigos, amigas, amigues. O sea, creo que esa línea del respeto que se logra rebasar es qué tanto la marcas y qué tanto también eres muy claro. Porque cuando hablamos de si los hombres y las mujeres pueden tener amigas, casi siempre hablamos de qué pensará la pareja de la amiga, qué pensará la pareja del amigo, ¿no? Y creo que desde que tengas muy claro o conozcas muy bien a tu pareja, ¿sabes qué tipo de persona es, güey? Sí, sí, sí. ¿Tú qué piensas? ¿Las mujeres y los hombres pueden ser amigos? Yo pienso que sí, pero creo que siempre va a existir este sesgo que por naturaleza tenemos. Porque si fuimos creados para procrear, creo que siempre va a existir, por naturaleza, científicamente hablando, unas cosas ya que de repente como que te... Nah, güey, pero no con todos, ¿no? No, a ver... La teoría, bueno, aunque es cierto, yo creo que el efecto sirenita... Claro. El efecto sirena creo que es real, güey. Claro, sí, si de repente dices, cabrón, estamos tú y yo, ya convivimos todo el día o todo un fin de semana y nada más tú y yo estamos, puede que allá exista un tilintineo. Pero de plano hay también gente con la que ni de pedo, güey. Ah, no, no, 100%. No voy a tirar nombres, pero... Pero no te veo cogiendo... ¿Sabes? Mau, ven a apagar el en vivo, güey. Pero sí tiene que ver un poco con qué te dan atractiva si te haga la persona. O sea, si la persona que es tu amistad para nada se te hace atractiva, no vas a dar entrada, güey. O sea, y te lo pregunto del Rob viejo. Alarcón. Viejo. O sea, ¿tú consideras que no podrías llevarte con una mujer atractiva? ¿Solo llevarte? Sí, claro. He tenido mujeres... Te he tenido mujeres atractivas. He tenido amigas muy atractivas que eso han sido, amigas solamente. Y ya, o sea... Pero creo que sí hay una... Lo dijiste hace rato. Tiene que ver qué tan funables son tus amigos. Pero sí tengo compas igual de funables que de repente sí te dicen... Güey, le voy a llevar a conocer la playa, no sé qué, pero... Está de visita en el estado, bro. Está chida, güey. Está chida. Pero no, no, no. Pero son conscientes y no echan a perder la amistad, güey. Es que a eso voy. Pero yo creo que sí es posible, güey. Totalmente pueden ser amigos los hombres y las mujeres. Mi conclusión es todo depende de la persona y de dónde pinte esa raya del límite. Pinta tu raya con Comex. Porque Comex es el color de este podcast. Efectivamente. Patrocinador oficial. Cancelan los shows de Hermanos de Leche, Adrián Marcelo y La Mole. Quiero opiniones opiniones de un verdadero comediante alrededor de esta situación. Señor Robert Arcon. El Pepsi Center acabo de dar el comunicado alrededor de esta gira que tenían, el Deslechados Tour, en el que dijeron mediante un comunicado no apoyamos los mensajes que van alrededor de lo atrás, bla, 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 bla. Pienso que como todo y como siempre las marcas se están subiendo en el tren de lo correcto. Como lo hacen en junio con la comunidad LGBT, ven la oportunidad, se montan al tren y lo hacen solamente por caerle bien a la, vamos a llamarle, al mayor grueso poblacional que se pueda hacer. Creo que sí estamos siendo cegados por el enojo y por y por cosas que ya ni siquiera tendríamos por qué enojarnos, Can, al decir, sí, qué bueno que suceda, sí, se lo merecen, sí, tienen que seguir sucediendo porque para que vean que Adrián Marcelo sí tenían mucho que perder. Entonces, ¿por qué estás completamente en desacuerdo? Porque nos están, porque le están quitando a gente que sí consume eso el derecho de ver lo que les gusta. Si a ti no te gusta porque te sientes ofendido, atacado o por lo que sea de ese contenido, no vas, no compras el boleto, no lo consumes. Pero no, un show no le está haciendo daño a nadie, güey. Ok, creo, creo que tengo una opinión bastante acercada a lo que estás diciendo tú, pero difiero con tu última opinión. Con el de un show no le está haciendo daño a nadie. Sí, ahí difiero un poco con tu opinión. Creo que al final estamos ante un acto muy grande de privación de libertad de expresión, algo que para nada me sorprende en México, que lo hemos visto con millones de personas alrededor del mundo y alrededor de la historia. Lo hemos visto con movimientos como lo fueron el de Tlatelolco y me voy al extremo porque ustedes están yendo al extremo y lo hemos visto con movimientos como el de Yo soy 139. Sí, y con periodistas también. Y con periodistas. Somos uno de los países con más índice. De todas maneras, o sea, a lo que voy es entiendo el punto del que partes tú hablando de que realmente es una situación que no debería de escalar hasta ese punto. Dejemos de lado el hecho de los ingresos a Diana Marcelo, los ingresos de la mole, no sabemos de qué comen, no sabemos cómo comen, eso nos da completamente igual. 100%. Estamos hablando únicamente de dos personas que tienen la idea o tenían desde antes la idea de hacer shows a través de su talento, a través de algo en lo que se desempeñan. Y creo que a final de cuentas hay cosas muchas más importantes ahí afuera, hay situaciones muchas más importantes allá afuera que deberíamos estar combatiendo. Sí. O sea, prácticamente, y es un ejemplo también extremo yo creo, sería como que el día de mañana porque el señor que te atendió en el súper en la caja te atendió grosero, lo despidieran de ahí porque te atendió grosero y tú exigiste que lo despidieran y además estuvieras detrás de él buscando que no lo contraten en ningún súper porque es un grosero. Prácticamente, ese es el ejemplo de lo que está sucediendo con Adrián Marcelo y es un ejemplo muy cabrón. Ahora, difiero un poco en el tema de que un show no le hace daño a nadie y me voy a ir obviamente hasta el fondo de todo lo que podría llegar a pasar con esto. Estoy de acuerdo con que hay un discurso de odio a través de lo que hace en su comedia. Sí, sí, existe. Yo no dejo de pensar que es comedia y pueden decir que soy un pendejo y lo que quieras, yo no dejo de pensar que es comedia, no dejo de pensar que es un acto en el que pues eso le da risa a ese güey y eso le da risa a la gente que lo consume. Y como lo dijimos en el episodio perdido, sí, y en lo que sí estamos de acuerdo, pienso, y en lo que estoy de acuerdo con la mayoría de México, es que sí están mal ciertas cosas que dijo, pero porque fue comedia impuesta. Tú no vas a ver a estos personajes porque no te gusta esa comedia, entonces lo evitas. Claro. Si te lo ponen ahí, no puedes no verlo. Pero ahora te ponen un programa en donde están tus personajes favoritos como Arat, Shanik, bla, 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 y te están imponiendo a un personaje que va a tirar lo cómico y ni modo, el morbo y las ganas de ver eso te va a hacer verlo, ya te lo impusieron y ahora sí tienes todo el derecho como ciudadano, como persona, como mujer, como minoría o como mayoría de quejarte de lo que te están mostrando ahí porque dices, canijo, estoy huyendo de él y me lo pones, pues ahora te aguantas de mis opiniones. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo o en lo que difiero de lo que te decía es que creo que Adrián Marcelo y gran parte de sus seguidores y sus colegas pueden entender el humor de esa magnitud, el humor agrio, el humor ácido, lo pueden entender, pero hay una gran parte también de esa población que lleva las agresiones de ese tipo a agresiones, güey. Sí. ¿No? Hay un gran número de personas. Los seguidores tóxicos. Que al final de cuentas van a buscar agredir y que van a buscar llevar ese mismo diálogo a las escuelas, ese mismo diálogo al lugar de trabajo y en el que personalmente yo creo podría caer en algún momento mi prometida o tu pareja y en el que ahí diríamos verga, eso está mal. O sea, si a mí el día de mañana un cabrón llega y le dice una penejada a mi prometida y luego me... Le dice las mismas palabras. Ajá. Le dice las mismas palabras. Y me dice que soy fan de la Edmarcelo y tú dijiste en tu... Le dirían... Sí. Estoy entendiendo de dónde viene, pero cabrón, no estamos en un puto show de comedia, no estamos en un... Pero a eso voy. No te están pagando por hacerlo, güey. Pero esta línea que no entiende la gente a la que no se dedica a la comedia... Es una línea que la gente no entiende, no ve. Y ni siquiera que se dedica a la comedia, la gente que sabe consumir comedia o que entiende que lo que consume lo está consumiendo y ya está. Y ojo, yo no defiendo nada de lo que está haciendo a pesar de eso, a pesar de que si es alguien que consumo y son personas que consumo y yo admiro hasta cierto punto la firmeza, por ejemplo, de la mole al no bajarse de ese tren, de ese arco, cabrón. Y como lo dijimos entre tú y yo en el episodio perdido, es algo que entre tú y yo nos defenderíamos 100%, pero también hay que entender que ya si tú seguidor tóxico de estas personas lo llevas a las redes sociales, tú no eres el comediante, es él. Y tú no puedes decir no, es chiste. Porque ¿qué te respalda de qué es chiste? ¿Cuántos shows te respaldan de qué es chiste? ¿Cuántos seguidores te respaldan de qué es chiste? Si tú eres reconocido o conocido por hacer ese tipo de comedia, pues bueno, está bien, pero nuevamente, eso, lo que pasó a nivel nacional fue comedia impuesta que está teniendo consecuencias, consecuencias peligrosas, porque lo dijo Fernanda Dudet, periodista de Guadalajara, una morra feminista también, que compartió la noticia y puso qué peligroso es prohibir lo que no nos gusta, no solo genera un precedente para la censura, sino que también polariza más el censurado y su comunidad. Por supuesto, güey, vienes y cancelas estos shows para subirte a un tren de enojo, a un tren de correctismo y lo único que llegas y haces es patear, patear el avispero y enojar a las personas. Yo creo que al final a lo que voy con esto es y también Roberto Martínez habló a través de todo lo sucedido y yo le estuve dando seguimiento al menos a través de la página de Cerebros y estuvo diciendo, tiró unos facts increíbles sobre todo esto y dijo... Ahí lo encontraste, va bien. Sí, y luego también está esta misma discusión de lo que la gente se cree, la gente que se cree superior por no ver la Casa de los Famosos y la gente que no. Es imposible no verla, yo jamás prendí la televisión y obviamente me apareció. Y habló sobre el tema de Marcelo y puso si simplificamos el conflicto entre hombres y mujeres creo que de una misma situación. Los dos grupos están viendo distintas partes por distintos contextos en los que se desenvuelven. Creo que el grupo que le dice de cosas de la Marcela está viendo los comentarios que saben todo que como comentarios obviamente son indefendibles que es muy cierto y al final de cuentas si lo analizas solamente el comentario pues no manches no vas a defender un comentario así. Sin embargo, creo que el otro grupo el que está de su lado el que lo apoya quien entiende de dónde vienen los comentarios y entiende el tipo de persona que es que yo tengo el gusto de conocerlo y lo puedo constatar es una gran persona le gusta mucho meterse en este tipo de situaciones. A final de cuentas yo creo que estamos siendo partícipes de el tema de la cancelación un tema en el que personas como Roberto Martínez están en contra es un tema que considero no aporta un carajo a la sociedad. No, porque no enseña solamente castiga. La cancelación castiga y no enseña. Ahora, si hiciste un delito si cometiste una acción fuerte que te cancelen legalmente ¿a qué me refiero? Para eso está la cárcel. Que te refundan, padrino. Para eso está la cárcel. Que te refundan mi bro que te lleven hacia Alcatraz. Para eso está la cárcel. O sea, para ese tipo de situaciones está la cárcel. El problema es que queremos siempre manipular todo lo que vemos y creo que es tan fácil la gente aún desconoce que en las redes sociales tienen los botones de no seguir, bloquear, reportar, no hace uso de esto y simplemente sigue haciendo uso de algo que es completamente válido que es su expresión pero no puedes venir a pensar que todos los demás estamos bajo el mismo sesgo en el que tú estás y que todos tenemos que hacer eso y la neta yo creo que las cancelaciones que están teniendo hermanos de leche a través de sus fechas son una penejada. Creo que las marcas también deberían reiterar porque estamos hablando de esas mismas marcas que le están haciendo daño al planeta. Cabrón, a ver, justamente me salió por aquí un... En este momento en el que Pepsi está cancelando a Adrián Marcelo es un buen momento para recordar que PepsiCo en algún punto sacó esta campaña con ciertos creadores en el que alentaban a compartir el contenido íntimo que tenías con tu pareja. Claro, güey. Y está el comercial, te muestran el comercial. Vato, estás hablando de una compañía multinacional que... Es la hipocresía en la que vivimos, cabrón, es la hipocresía y quizás no estoy midiendo lo que digo probablemente a cuestión de marcas porque todavía no estamos en ese punto y si tocas a ir en algún momento a decir disculpas pues se hará, pero yo no defiendo ninguna de las dos partes pero siempre voy a estar del lado de la comedia. El problema aquí es la persona que sale y cree que porque lo dijo una marca es correcto y no tiene un pinche criterio por sí solo. Si tu criterio es en contra de Adrián Marcelo y la mole, lo entiendo, entiendo que hagas y empujes todo lo posible para que les cancelen todas las fechas. Lo entiendo, lo respeto, aunque lo invalido. Aunque no lo comparto. No lo comparto, no lo comparto. Porque si tú, fulanita, peranganito, el día de mañana cometes un error en la sociedad que creo que nadie lo magnifica de esta manera pero si de verdad dijeras, güey, si yo el día de mañana fuera una persona famosa y la cago en, lo único que me gustaría sería que me sigan dejando trabajar con la gente que admira y aprecia mi trabajo. Ponte a analizar el grupo de WhatsApp con tus amigas, con tus amigos, con tus amigas. Dime si no encuentras ahí ni una sola cosa que esté al nivel o cerca de lo que tú pudieras ver en redes de terceros y poder decir ¡Eso está muy mal! Analízate primero, analízate primero. No está... Fíjate que ha pasado en los últimos años en México la polarización, güey. Ha habido mucho distanciamiento de partes. Todo está siendo peleas. Fifis contra gente humilde. Sí. Ricos contra pobres. Inteligentes contra brutos. Adrián Marcelo contra galas. O sea, Trump, ¿por qué estamos siendo? ¿Por qué dividimos? Sea una persona inteligente y no porque la persona a la que sigas lo haga significa que tú también lo puedes hacer. Sea un consumidor inteligente. No, sí puedes. No debes. No debes. Sea un consumidor inteligente. No seas parte del borreguismo, cabrón. Analiza lo que estás consumiendo, lo que estás haciendo. He visto... Mira, a mí después de un rato de estar analizando el tema y diciendo... Yo llego a la conclusión que pues sí está en la verga lo que... Ciertas de las cosas, güey. Claro. Así son cosas que, como lo dijiste en un gran ejemplo, se lo dicen a mi morra, se lo dicen a mi mamá, se lo dicen a quien sea. Yo sí voy y parto madres, güey. Claro, güey. Sin pensarlo dos veces. Sí pienso que es peligroso que hayan estas censuras tan... Extremas, güey. Extremas, cabrón. Estas cancelaciones... Vayan a cancelar al pinche presidente, güey. Perdón, pero es la verdad, güey. Y yo sé que... Ay, mi vida, que... Yo sé, yo sé, yo sé ese discurso. Ya se fue, ya se va. Pero... Es bonito. Pero, perdón, hay un chingo de casos todos los días, muchos más importantes. Ahí está el caso de la niña del kinder. Padrino. Vayan a cancelar a ese hijo de su puta madre, no a Adrián Marcelo. Vayan a lincharlo a él y no estamos promoviendo la violencia. No, no vayan a lincharlo. Si ustedes quieren, hagan lo que quieran. Pero, hagan algo con eso. O linchenlo. Si quieren. Hagan algo con eso. Hay un chingo de cosas más importantes. Es más, dejen de enfocarse en las pinches redes sociales, desconexen su un día y volteen a ver a su alrededor que todo está mal. Sigo y lo defiendo hasta el fin del mundo. Escuchen opiniones contrarias a las de ustedes. Porque si no, van a vivir en el pensamiento extremista de su opinión. Vayan y escuchen diferentes opiniones para que queden ustedes en este equilibrio. No sé si es el mejor ejemplo, pero lo escuché hace poco de Saskia Niño Rivera. Dijo, cuando vi todo el conflicto de Gaza, seguí cinco personas pro Palestina, cinco personas pro Ucrania. Sí, ¿no? Es correcto. Sí, cinco contrarios. Cinco y cinco, güey. ¿Para qué? Para que mi información esté equilibrada. Para que yo sepa la verdad de un lado y la verdad del otro. Porque al final todos tienen las verdades. Todos tienen la verdad según ellos, cabrón. Pero bueno, cabrón, señor Robo Alarcón, salió Tecno Voice de Luis Gerardo. Gran película, la recomiendo. Solamente en el S en serie de esta semana para antes de irnos. Increíble. Recomiendo Tecno Voice. Vayan a ver una película con mucho mensaje woke, con mucho mensaje chistoso también. Nostalgia. También habla de la cancelación también precisamente. se burla de quienes cancelan, también se burlan de quienes son cancelados y Luis Gerardo Méndez como director ahí se me hizo muy bueno. Me gustó porque dejé de sentir que era una película mexicana. ¿A qué me refiero? Y no porque sea malinchista, sino porque siento que las tomas, las imágenes... El nivel de producción. El nivel de producción en general se sintió como algo de otro nivel. Tiene sentido, ¿no? Viene de alguien que trabaja día a día con Netflix. Que ya está del otro lado. Entonces, recomiendo Tecno Voice. Muy bien. Señor amigo, señor amigo. ¿Recomiendo una canción? Les recomiendo un disco. Date. Váyanse a escuchar... Váyanse a la verga. Vayan a escuchar Trufas de Adán Cruz y Shroom. Gran disco. Recién estrenadito. Trufas se llama el disco. Trufas. ¿Sacaron en colaboración? Sí, es un disco en conjunto. No sé muy bien. Apenas solo lo descubrí. Está chido. Sí, está chido. Pero bueno, señor Robert Alcón, antes de irnos, agradecer a toda la gente de producción, al Isaac, al Mau. Y a Fernando Salvador, que nos invitó a estar haciendo esta colaboración con VoxTuberos. Que va a estar hosteando los episodios. Va a estar hosteando los episodios. Recuerden que lo que hacemos en Happy Place desde el día en el que en la sala de Tim y Cervera ideamos todo lo que fue Happy Place hasta el momento en el de ahorita que hicimos regresar, siempre ha sido llegar a más personas, mejorar la calidad y si tenemos aliados estratégicos a quienes podemos aportarle y quienes nos pueden aportar, lo vamos a hacer. Agradecemos a quienes comentan buena vibra, a quienes comentan cosas buenas, a quien no les gusta simple y sencillamente como lo dice Tim y Cervera. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, gracias a todos por verles, queremos mucho, gracias a todos los Happy que en algún momento estuvieron apoyando cuando estaba la REU. Estamos aquí de vuelta con un contenido nuevo, vamos a trabajar en que este contenido sea cada vez mejor también para ustedes y les vamos a estar leyendo así que los que quieran mandarnos mensajito en Happy en nuestras redes sociales que estamos como arroba Happy Place en todos lados, el contenido largo va a estar por aquí pero van a poder ver todos los clips en nuestras redes sociales junto con otros contenidos que ahora que ya tenemos esta facilidad de grabar por acá estaremos empujando a hacer más cosas, Happy Place, arroba Happy Place así como lo están viendo en la pantalla grande, así nos pueden encontrar, amigo. Arroba Tim y Cervera en todos lados para que vayan y sigan consumiendo todo lo que estamos haciendo, actualizaciones de nuestro día a día, contenido musical, todo lo que quieran, mandar un mensaje, güey, mándame un saludo, lo que quieran, ahí vamos a estar pendientes, señor Rob Alarcón. Arroba Rob Alarcón en todas mis redes sociales, tengo show 4 de octubre el que avisa a nuestro traidor, un show con interacción en vivo con las personas junto con mi buen amigo Chucho Zosaya, si saco el flyer a tiempo se hace el show, si no probablemente nos lo cancelen, pero 4 de octubre por lo pronto ahí nos estaremos viendo, cuídense mucho de los TQM y nada, chao, chao, bye. Chucho Zosaya